Hola que tal a todos, como están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es John y el día de hoy les voy a mostrar como hacer increíbles stickers animados para tu whatsapp con una sola aplicación, seleccionarás el fragmento de vídeo o la imagen GIF que más te gusta le colocarás un texto y estará listo para compartirlo con tus amigos desde whatsapp si no te quieres perder nada de esto, quédate aquí con nosotros, que ya nos vemos bueno mi gente y aquí estamos de nuevo, bienvenidos a este vídeo, gracias por haber entrado aquí y como lo vieron al principio ya tenemos una aplicación que es totalmente fácil de utilizar muy rápido de hacer los stickers animados para whatsapp, se las voy a estar dejando aquí debajo en la descripción del vídeo para que la puedas descargar totalmente gratis y entonces para poder hacer esto es cuestión de abrirla, recuerda también si te gusta esta clase de vídeos no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que hemos subido un nuevo vídeo, yo no he hecho absolutamente ninguno pero ya la estuve probando en otro dispositivo, solamente lo vamos a hacer desde el principio para que puedan ver el paso a paso, aquí debajo le vamos a dar en crear pack le damos los permisos y vamos a ponerle el nombre del paquete, yo le voy a poner aquí animados ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran y acá le voy a poner mi nombre listo, le vamos a dar en crear, ya estando aquí vamos a darle aquí debajo en la crucecita y miren lo que nos va a suceder para que no se vayan a confundir aquí es donde vamos a importar las imágenes GIF de la galería, podemos importar también vídeos importar GIF online, puedes utilizar otra aplicación para esto importar múltiples vídeos, múltiples imágenes al tiempo o solamente texto, puedes hacer un GIF solamente texto que es importar vídeo listo, vamos a escoger el vídeo de nuestra preferencia yo tengo uno por acá que me gustó mucho, le damos acá y aquí está el fragmento ya, ahora le vamos a dar en aplicar donde tenemos que esperar un segundo vamos a ver cuánto demora cargando listo, aquí está, que podemos hacer también, lo podemos recortar vamos a quitarle estas letras y lo dejamos así, le vamos a dar en aplicar y véanlo como queda vamos a ponerle un texto, le podemos poner lo que nosotros queramos vamos a ponerle aquí ponemos boom listo, y lo colocamos por aquí abajo aquí podemos ampliarlo un poco más podemos cambiar la orientación de las letras igual, vamos a darlo aquí le vamos a dar en salvar vean que rápido lo hace quedamos aquí y así nos ha quedado nuestro sticker le vamos a dar a añadir a whatsapp seleccionamos nuestro whatsapp y le damos aquí en add ya añadido a whatsapp, nos vamos a whatsapp buscamos aquí abrimos acá y nos vamos a donde están los stickers animados aquí está el nuevo como lo ven aquí están y ahí lo tenemos bueno mi gente, así de fácil es espero les haya gustado mucho este video no olviden regalarme un like y nos vemos en una próxima chao chao y nos vemos en la próxima